Bueno, en realidad es un viaje de unos artistas para conocer artistas fuera de Buenos Aires. Un viaje que hacíamos constantemente entre Buenos Aires y La Plata y nunca parábamos por el medio. Entonces un día dijimos, mira, tenemos estas bicis raras, ¿por qué no hacemos un viaje muy despacio? Y vamos conociendo gente que está haciendo cosas interesantes, importantes en el camino. Y en eso andamos. Hicieron unos carros especiales, son tres, ¿y cuáles son las características de ellos? Bueno, está el carro de Leo Zambón, que lleva como una cabina de DJ, que es muy pesado. Después los chicos del grupo Luli de La Plata hicieron un baño portátil, que lleva un baño químico y eso. Y después está otro carro donde va toda la carga, que es el que llevo yo. Si llevo hasta cierto punto la carga teórica e ideológica del viaje, ahora también me toca, para joderme, me toca llevar la carga física. No sé cuánto pesará, pero pesa bastante. ¿Y cuántos son los expedicionarios en este caso? En este momento somos siete. Esta noche paramos en Hudson y se nos unen otros dos. Y mañana durante el camino se nos irá uniendo gente y no sé cuántos llegaremos a ser cuando lleguemos a La Plata. ¿Y cuál sería la idea de esta expedición, de este viaje que hacen ustedes? ¿Es también un poco fomentar la cultura, mostrar un poco lo que hacen ustedes? No tanto lo que hacemos nosotros. Nos interesa más averiguar lo que hacen otros, lo que hacen, lo que están haciendo aquí en Berazategui, que es muy bueno, lo de arte público, los distintos talleres que hay, la escuela de vidrios, son cosas muy potentes. Entonces, esto es el tipo de cosas que nosotros queremos conocer y el tipo de gente con la que queremos conectar. Yo creo que ahí está la cuestión de la expedición, es conectar con gente que está haciendo cosas buenas. Gente de Berazategui los recibió muy bien anoche y además también le ha entregado botellas con mensajes. ¿Qué van a hacer con esos regalos, por graficarlo y definirlo de alguna manera? Bueno, las botellas con mensajes, que es un regalo muy bonito, las llevaremos con nosotros y las iremos dejando por ahí. Y no sabemos qué va a pasar con esas botellas. Espero que alguien diga, mira, hay un mensaje, la abra y eso por lo menos le alegre el día.